¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo De Forsaken AR Bienvenidos a todos a este grandioso fangame De Five Nights at Freddy's Este fangame inspirado en FNAF AR Es una especie, ya lo sabéis, este fangame que es como FNAF AR, pero fanservice Y todo bien hecho y animatrónico super guay Pues chicos, efectivamente Como habéis visto en el título de la miniatura Está ahora mismo el evento de FNAF Plus Han metido a Freddy Plus A Freddy de FNAF Plus En Forsaken AR Y en el vídeo del día de hoy, como estáis viendo En pantalla, pues Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos en la tienda Aquí lo tenemos en la tienda Su nariz no es la que suena, es la de Popcorn La que suena Tenemos aquí a Freddy Plus De FNAF Plus preparado en la tienda Chicos, tengo que mencionar Unas cosas, porque esto ha hablado Con el equipo de Forsaken AR En su Discord, con Jaiden, no sé si es chico o chico Pero es majísima esa persona Y Jaiden me ha resuelto unas cuantas dudas Sobre FNAF AR O sea, Forsaken AR Me ha dicho que el modelo De... El modelo de Freddy Plus No es el oficial Sino que se usó como referencia Todo lo de... Todo lo de FNAF... Eh, perdón, sí Todos los teasers de FNAF Plus Y que luego las texturas las hizo... Eh... Las hizo una persona que se llama Charlie Que es como amigo de Jaiden, creo Y no sé, la verdad, muy majos El modelo no es oficial Pero es muy similar al oficial Y bueno, ya estáis viendo el patrón Popcorn FNAF Plus Five Nights at Candies Y FNAF Plus Eh... Están... Están haciendo obviamente un evento De todos los juegos del FNAF Y... Y han confirmado que el evento De la semana que viene Probablemente será El de The Joy of Creation Así que sí Eh... Yo estaré justo de vacaciones Así que mientras estoy de vacaciones Supongo que Lo compraré de la tienda Para tenerlo ya comprado Pero... Básicamente lo importante Es que sí Mmm... El mes que viene En el canal tendremos El vídeo derrotando A Ignited Freddy De FNAF Plus Muy probablemente Y mucha gente se preguntará Oye, pero el quinto juego El FNAF Eh... One Nights at Flampties Estará también en el evento Han confirmado que no Eh... Por dos razones Por toda la polémica Que tuvo Jono Crohn Y que está medio expulsado Ese juego del FNAF Está un poco en un limbo Y también porque sería Extraño Pelear contra un huevo O una caja Se saldría como de la temática De animatrónicos Así que Por ese hecho Creo que Solo será como el mes Del FNAF Un juego cada semana Que son cuatro juegos Cuatro fangames Exceptuando el El One Nights at Flampties Que al final no va a estar Y ahora Y bueno Ahora Antes cuando he abierto La pestaña para Para preparar el vídeo Me he dado cuenta Que la canción Que suena en la tienda Siempre tanto en las peleas Como en la tienda Suena O el tema de Found the Pop Ghost O el tema de Candice Pues aquí suena La canción de Follow me De Chica Que canta En uno de los vídeos Que Filmork reveló De los cintas VHS De FNAF Plus Que Filmork reveló Ahora es como el inicio De Follow me De la canción de Chica Es la canción de Chica Tío Que bueno La canción de Follow me Es guapísima La que canta Chica Es de Es de No me acuerdo Del artista Que le hizo Tiene un nombre Noruego Si lo buscáis en Google Follow me By Bjorn Bjorn No se que Es un nombre Creo que como Nórdico No se Mola mucho La canción Que le colocó Fillmore Fisnom Chicos Freddy Plus No se como llamarle Para diferenciar De Freddy De FNAF Lo voy a llamar Freddy Plus Estoy en olvidas Ojet Estoy en olvidas Vamos a pelear Contra el mismísimo Freddy Plus De hecho Aquí está Vuelve a menudo Para recoger Las recompensas Del evento A medida Que avanza la temporada Aquí le tenemos Señero Ah En los juegos Se llaman Freddy Plus Me llevo aquí Tres señoritos De Freddy Plus Que tiene un icono Muy bonito Me volvía Me volvía a olvidar De enviar Claro porque En el móvil Es fácil Te llega la notificación De recoger Las piezas De los animatrónicos Y enviarlas ¿Qué pasa? Que yo el iPad Lo uso para grabar Así que Siempre me olvido De lo de las cajas Tío Es una lástima Vamos Vamos aquí A comprarnos El paquete Bueno De hecho No me voy a comprar El paquete Porque imaginaos Que al derrotarle Nos da el traje ¿Sabes? Que soy millonario Pero también catalán Vamos a Primero traerse Señuelo Señuelo de aspecto Eh Freddy Plus A tu casa Ok No tengo ni idea De la mecánica Y como no ha salido El juego de Snap Plus No tenemos ni idea De hecho Eh Eh Jaiden Me proporcionó Unos renders Que siempre Jaiden Todos los renders Que hice en la miniatura Me los proporcionan ellos Unos cracks Para hacer miniaturas Y me ha dado este Tremendo ¿Qué tal? Este tremendo Este es como Este es como En los Simpsons Es como en los Simpsons Cuando vienen Los corderitos monos Y viene Y viene el otro corderito Al tapar el corderito mono Y es Y joven Lo hace Quita Eh Aquí tenemos chicos Un render Que me han facilitado Donde tenemos aquí A Freddy Plus El endo de chica Por los ojos Y el de Bonnie También por los ojillos De color rojo Que bueno De hecho Chica El ojo que tiene mal Es el amarillo Chica tiene Creo que los ojos rosas Y Bonnie rojos Así que Este es el ojo Que tiene mal chica También en En las cintas VHS De Filmor De Fisnum De Snap Plus Que quita Quita de ahí Quita Fuera de mi firma De mi firma de Fargan Endo esqueleto Jeje Vale chicos No voy a enrollar mucho Vamos a darle caña Voy a traer aquí El señuelo De mi amigo Willyrex También conocido Como Freddy Plus Y Vamos a ver si viene Y de hecho Me voy a hidratar Porque tengo la boca Más seca que Más seca que William Afton Dentro de Springtrap Después de 30 años Así que Vamos allá Gente Let's go ¿Dónde está Freddy Plus? Freddy Plus Ya está Freddy Plus Está chupado En el iPad Está gordete Está guapísimo El modelo Gente Vamos allá Estoy nervioso Estoy nervioso ¡No! Se pueden usar Power Apps De estos Va con Power Apps Vamos Vale ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Esa risa De Freddy Yernazuno No sé No sé No sé ¿Qué ha hecho? No sé ¿Qué ha hecho? Ostras Vas a necesitar Power Apps De estos ¿Cuál nos colocamos? Chicos Es que no sé Lo que tengo Vale Aquí lo podemos ver ¡Wow! A ver Necesitamos algo Para protegernos Escudos Me llevaré Un escudo No Prefiero un escudo De golpes Aquí Nos llevaremos Un bloqueador De ataque 3 Un bloqueador De ataque 2 Y un aturdimiento Decisivo De 20 segundos A ver ¿Qué tal nos sale? ¡Wow! ¡Wow! No sé ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo le he mirado Y creo que no hay que mirarle Es que me he quedado mirándolo Porque ha sido hipnótico Eso, tío Vale Eh... Repeledor Eh... ¿Dónde está? Ah, vale Que se puede bajar ¡Oye! Dame más tiempo! Que, que, que Que no sé ¿Dónde están las cosas? Vale Tenemos tres escudos Let's go La música de fondo Vosotros identifiquéis De dónde es No me suena Me voy a quedar callado Para oírla Es como una versión De la caja de Freddy ¿No? Vale Identificad la canción Vosotros Chicos No me suena Tendrá fases Tendrá fases Tendrá fases O mucha vida En plan Botfight ¿Cuánto voy a tener A tío? Vale Ok No sé Cuando subiré esto Pero eso puede que Sorte spoiler De un futuro vídeo Wow Ok Está ahí Creo que la canción Es de uno de los vídeos De ZMA Plus Pero no sabré deciros Si o no Si os suena Lo dejéis en los comentarios ¿Vale? Y os daré corazón Si lo verifico Y es cierto Porque no me suena mucho La canción de fondo ¡Qué susto me ha dado! ¡Woo! 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 ¡Pensaba que era! ¡Woo! Vale Otro golpe Pensaba que era En la vida real Tío Me he cagado Parecía muy real Cuando estaba Quiero en la cama Da un caer Que flipas Tú este animatrónico Vale 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 ¡Aaay! Vale ¡Aaay! 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 Es mucho Más terrorífico Que Freddy normal Tío Es como súper robusto ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¡Aaay! ¿Está aquí? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí delante! ¡Aaay! A ver si no me veas Me voy a confundir Con el de la pantalla Tío ¿Freddy? ¡Está aquí! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Di trepe de seven is real fast tool! ¡Freddy! ¿Freddy? Vale ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Bien! ¡Va a venir! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Va a venir! ¡Se me doró el brazo tío! ¡Esto pasa mucho! ¡Aaaaaa! ¡Jolga! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Oh Dios! Ha sido muy intenso dentro Eso ha sido muy intenso Que chulo Ha estado guay la partida Ha estado muy chula Ha estado más chula de lo esperado Vale chicos he estado hablando Con He estado hablando con desarrolladores De Forsaken y se ve que el compositor Ahora mismo no está pero que si Que parece ser una especie La música es una en la batalla una especie de De versión de la De versión de La marcha de toreador De Carmen de Bicet Creo que es la canción La caja musical de Freddy Creo que es eso una versión Una versión alterada Una versión modificada Similar De la caja musical De Freddy y hay gente que también Dice que es también tal vez como una especie De mezcla Entre la caja musical de De Carmen Del toreador este de Carmen De Bicet con la canción de Follow Me Es una especie Si es una especie de Pupurrí extraño parece ser Pero si a mi me ha sonado un montón A mi me ha sonado un montón A la caja musical de Freddy pero super rara Probablemente sea eso Una versión de De la caja de Musical Pero Pero super chunga lo de FNA plus Oye pues super guay también Eh me han dicho aquí en el Discord Que el nombre oficial De Freddy De Freddy De Freddy De Freddy De Freddy plus es Freddy plus Así que mola mucho eso Y no sé gente Eh Vamos a Vamos de hecho a pillarnos la cajita Vamos a ver como se ve esto en el taller De hecho Vale gente Hemos comprado el paquete ya de Follow me and I'll follow you I will think of a million things we can do We can go to the store and steal candy and toys And we'll go to a graveyard and make lot of noise No me acuerdo si era así la letra Pero era algo similar Gente vamos allá Vamos a darle caña No estamos enrollando Vamos a ir al taller Y vamos a A Twitch y que me la puedo quitar Es demasiado sexy para retirarla De mi taller ¿A quién retiramos? ¿A quién? ¿A quién retiramos? Trashan de gank tampoco Es irretirable Es irretirable Eh Colocamos Eh Coloquemos a Freddy plus Reemplazando a Freddy plus De la tomar por saco Que ya hace frío Hala Coloquemos a Freddy plus Ahí le tenemos gente Freddy plus ¿Estáis ready o no? Estoy ready Yo sí Uh Sexy gente por favor Que bonito Bonita animación de workshop No Bueno Pensad que lo anima Me iba a estar como en el escenario Pero se ha puesto agresivo Tranquilo Ahí 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 Modo escenario Modo escenario Freddy Ahora sí Sonriendo Saludando Ya se cabrea Toma Me encanta Es que tiene aspecto De cabrearse Me flipa Es que A diferencia del Freddy original Este Es como Imaginaos Si el Freddy original Ya te intimidaba Este te intimida Multiplicado por 80.000 Es brutal Dios Mala mucho tío Ah Me flipa Freddy plus Me flipa Creo que cuando juegue Five Nights at Freddy plus Va a ser Literalmente Mi fan game Top número Uno Y cuando salga Popcus El green Va a ser ese otro Es el uno Popcus El green Eso va a ser otra Eso va a estar Otra nivel Literalmente Vamos allá gente Vamos a verlo Como se ve en el modo Cámara Oye Ellos meten aquí Marcos nuevos Solo por curiosidad Ellos están metiendo Marcos nuevos Madre mía Eh ¿Qué es esto? Absoluti Fotobomb La fotobomba Fotobomba Absoluta Fotobomb es eso Cuando Hace una foto Y se te cruza Algo en medio Como tu gato Te da una foto Se te cruza tu gato Y se hace una fotobomb Me lo llevo de una Tío Me lo llevo de una Oye Que guapo ¿No el de volte? Como yo estoy en iPad Se ve ha chafado Eso es una lástima Eso Es una lástima Que se ve como ha chafado ¿Qué es esto? Ah Cabeza scrap No Me llevo este No Se ve ha chafado Tío Se ve ha chafado Es todo por el iPad Tío No Quítalo No puedo quitarlo Quítalo Quítalo Por favor Quiero hacer una foto normal Aquí Oh my god Freddy Plus ¿Dónde estás? Crack Aquí está Freddy Plus Amigos Freddy Plus Ahí lo tenemos Pisando Quiero que me pise el teclado Ahí Quiero hacer una foto perfecta Que esté Ahí Ahí No, no, no Cuidado Cuidado Que no Que no se haga daño En las patas Ahí 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 Ostras Espera ¿No lo veis como de lado? ¿No lo veis como que está de lado? Creo que me está reconociendo mal la cámara Vamos a volverla a colocar Me la está colocando como Un poco mal ¿No? Ahora mejor Ahora mejor Vale Vamos a Ahí cuando hace el pisotón Oh Oh Que guapo Ha salido precioso Ha salido precioso Ja Es un usuario de miniatura Eh Eh Si es que Bueno Lo usaría para miniatura Pero claro Jaiden y Charlie Me Me dejan usar Sus increíbles renders Como acabáis de ver Así que no es necesario Pero Ha salido bastante guapetón Seguramente Esta foto la habréis visto por La pestaña comunidad Y por twitter Muchos días antes De subir este vídeo Porque este vídeo Lo estaré subiendo cuando estoy de vacaciones Y lo habré dejado programado Para unos días más tarde Así que Like si la viste Por ahí antes Bueno chicos Eh Un pedazo de vídeo Evento espectacular Nunca he seleccionado La forzaca en aire Así que Nada chicos No tengo absolutamente nada más que decir Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final de este vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo De Flash and Freddy's Adiós Y nos vemos en un próximo vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo